7 hermosas señoritas son las candidatas al certamen señorita pardo 2011, evento que se realizará el próximo jueves 6 de octubre en las instalaciones del indicado plantel, siendo el precio de la entrada de un nuevo sol para los alumnos. Como precio simbólico señaló la autoridad educativa, cada una de ellas está representando a las secciones del plantel, considerando que en dicho colegio estudian más varones, muchas de las participantes son estudiantes de otras entidades educativas o de algunas universidades, las mismas que vienen apoyando esta causa. Ella tiene 16 años, nació un 28 de julio del año 1991, vive desde el distrito de Pueblo Nuevo, en Avenida Unión 132, su estatura 1 metro 70, su peso 53 kilitos, su medida 90, 60, 90. Es de nuestra provincia de Chinche, reside en Prolungación Callao, su estatura 1 metro 70, su peso 58 kilos, sus medidas 90, 60, 90. Está estudiando en la institución, tiene 17 años, nació un 18 de junio del año 1994, es del barrio Los Puentes y su medida 1 metro 63, perdón, su estatura 1 metro 63. Nació un 18 de junio del año 1994, nació un 18 de junio del año 1994, nació el 18 de abril del año 1994, ella es de Pueblo Nuevo, de Avenida Sebastián Barranca, signo zodiacal Aries, su estatura 1 metro 60, pesa 56. Nació un 18 de junio del año 2014, nació un 18 de junio del año 2013, su estatura 1 metro 70, pesa 55. Nuestro 1 metro 70, pesa 56.